AB 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 wykor Oye Deadpool subiste el caso de rapero que lo acusan a la fiesta es el estilo ShadowFigate Ah, sí, escuché la noticia. Deadpool... Estás en la lista de invitados. ¿Qué? A ver, hijos de la pinchula mierda, vine a buscar a ese hijo de puta que se llama Wade Wilson. Ah, sí, se lo regalo. ¿A dónde se fue este idiota? Adiós, idiotas. ¡Hagan a encontrar! A ver, conchetumare, te advertimos por hacerla por las buenas. Pero ahora lo vamos a hacer por las malas, conchetumare. ¿Qué me va a hacer, sargento? Mmm, déjame pensar. ¡Ven para acá, conchetumare! ¡Ayuda! No sabe bien, de la noche. ¿Quién es? ¿Y para qué me llamaste ahora? Nah, solo lo llamamos porque... Deadpool está golpeando a Puff Daddy. Ahora mismo. ¿Qué? ¿Cómo que Deadpool está golpeando a Puff Daddy? La verdad es que le está sacando la chucha al weón. ¿Pero cómo? ¡Si tú en la línea es algo! ¿Qué? ¿Querís que le dispares de Spiderman culiao? ¿De presupuesto bajo? ¿Qué pasa? Deadpool, ¿qué pasó? ¡Nooo! Nada es lo otro que digno. Y más que... Tendrá que limpiar esta sala. ¡Que todo este tono! ¡Nooo!